Es que hoy ha ido una compañera de la SER en Toledo a una rueda de prensa de Paco Núñez, el líder de la oposición en nuestra región, el presidente del Partido Popular y aspirante a gobernar nuestra tierra, y nuestra compañera le ha preguntado, caramba, qué disparate, por actualidad, la de su partido, que afecta a una expresidenta de nuestra tierra, el caso Kitschen, su relación con María Dolores de Cospedal, y bueno, pues esto ha respondido Paco Núñez. Que usted, que es una gran profesional, y su medio, que es reputado, siga con eso, demuestra lo que les importa a Castilla-La Mancha y a los castellanamanchenos. Fíjese si nos importa a Castilla-La Mancha, que somos de largo, pero de largo, el medio de comunicación privado con más minutos de programación local y regional, así que algo nos importará, y claro, nos importa la actualidad, lo que pasa cada día. Es un partido y es un medio de comunicación en el que tratan permanentemente de estar en eso, que es el suyo, tampoco tiene la cosa más historia. Un medio que se refiere a la SER, casi 100 años de historia. Fíjense si tenemos historia, y en ella hemos contado todo, lo bueno y lo malo, y lo seguiremos haciendo. Lo que opino es que hay quien está haciendo el ridículo, intentando que se siga hablando de algo que ya hasta en la calle la gente les está reprochando, y aún es más triste que haya medios de comunicación que se presten a que esto sea así, porque realmente llevamos un mes hablando de este tema, ayer lo valoramos, y quien está intentando hablar permanentemente del tema ya se rigo en la calle, porque hasta la gente en la calle ya se está riendo de la situación, y los medios que se prestan a eso, pues créanme que, hombre, un poco más de rigor, de seriedad y de respeto con la información que les preocupa a los que hacían un macho, también se podría tener. El respeto lo tenemos siempre, y el respeto a los ciudadanos se lo seguiremos teniendo preguntando, con rigor, con educación, y con las ganas de recibir respuestas a la altura de quien consigue un sueldo por representarnos, ayudarnos a mejorar, y sí, también por contestarnos. Perdón por el cabreo, pero tiene narices que a los pequeñitos, a los que estamos cada día y buscamos siempre lo bueno, y encima a una estudiante que tiene la ilusión este verano de aprender su sueño, que es la radio, se le conteste así. Luego, ofrendas, cuando la matrícula viene, por ejemplo, de Madrid.